bienvenidos amigos del canal salva me pasa por malos tiempos y es que después de toda la que se ha formado con antonio canales se despido en directo luego también el tema de la docu serie solamente escuchando una parte si la otra no son momentos de arrebato de carlota corredera echando a los propios colaboradores por qué han opinado distinta a ella en fin una serie de cosas bueno kiko matamorov también fue expulsado digamos del del plató por javier una serie de cosas que al final la audiencia no es tonta y el hecho independientemente de quién lleva la razón yo creo que cuando solamente se le da una parte insisto independientemente de quién lleva la razón y algún día se sepa con certeza todo y en fin ya sabéis pero el que se muestre sólo una parte nos obliguen a tragar no sólo una parte y demás al final eso pues castiga la audiencia castiga el programa en este caso sálvame que siempre había barrido de sobra a todos los programas que ha intentado poner todas las series que ha intentado poner antena tres programas en fin en los últimos años no habían servido de nada pero sinceramente estamos viendo que con 2,8 puntos de ventaja que en televisión ese porcentaje es bastante os aseguro estamos hablando de que tierra amarga se está haciendo con las tardes en detrimento de sálvame y no aparece ni entre los programas más vistos en cuanto a cuota de pantalla en el día de ayer así que nada amigo está esto lo que os puedo traer creo que esto esta tendencia seguirá por evidentemente la gente se está enganchando a tierra amarga está castigando a sálvame y mientras que sálvame no cambia un poquito algunos colaboradores a el funcionamiento es decir más o menos lo que le dijo antonio canales yo creo que no va a reflotar así que nada amigo me gustaría que dejas vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo